Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y a todas. Hoy voy a hacer un tutorial explicando un poquito las utilidades que tiene un plugin de Rhino que se llama Grasshopper. Ya he hablado, creo que en el tutorial anterior y en alguna otra ocasión, de este plugin. Es muy interesante, en mi opinión. Es verdad que se utiliza sobre todo para arquitectura, pero las aplicaciones que puede tener en joyería me parecen bastante útiles e interesantes. Como veis, he sacado una alianza normal con una curva de sección media caña y un cubito al lado con unos cantos redondeados. De la alianza la he dividido en la superficie externa y la interna. Abrimos Grasshopper y vamos a comenzar a ir poniendo nodos, que es como funciona este plugin. Nodos de información en la que nosotros vamos a ir metiendo parámetros para variar el resultado. El primer nodo que vamos a utilizar va a ser el dividir dominio. Aquí lo tenemos. Me pide un dominio sobre el que dividir. Voy a ponerlo aquí en la esquina. Y el número en u y en v. Vamos a poner también una cajita con superficie para tener la referencia de la superficie. Vamos a set one surface. Ahí lo tenemos. Esto ya lo apagamos. Veis que nuestra superficie se ha transformado en color verde. Entonces es una superficie para rino y otra superficie para Grasshopper, que es en este color. Si la seleccionamos se pone verde. Enchufamos, lo conectamos a dominio y ahora ya ponemos aquí un slider con el número de división en u y en v. Vamos a poner 30 en u y en v vamos a poner 5 de momento. La salida, vamos a poner esta panel para que veáis la cantidad de divisiones que hace sobre la superficie. ¿Lo veis? Aquí lo tenemos. Todas estas hasta 149. Un montón de divisiones. Lo que hacemos con esta salida, le vamos a poner un list leg. Lo que hace, miradlo, lo enchufamos y le vamos a poner otra vez el panel para ver la salida. Lo veis, de 0 a 150. Si nosotros vamos variando esto, veis, va aumentando. Lo que nos hace es que nos pone como referencia el 0 y el 40. Todos los números los aglutina en esta salida. Vamos a poner un aleatoriedad. El random lo que hace es que genera aleatoriedad sobre la superficie. Esta caja la vamos a poner sobre esta superficie y al ponerle esta caja, este nodo, perdón, va a generar aleatoriedad. El número, y ahora vamos a hacer un rango, un dominio, normal, construct domain, no viene aquí. Vamos a poner construct, un dominio, aquí está. Y le ponemos unos parámetros. Vamos a ponerle, por ejemplo, 10. Luego lo vamos variando para que lo veáis. Y 10. Vamos a poner uno, luego lo podemos cambiar simplemente para que... A ver, no me importa el número que vamos a poner aquí porque vamos a variarlo y vais a ver cómo cambia las referencias sobre la superficie. Y en rango. Ahora directamente vamos a poner a surface box. Perdón, surface. A ver si lo encuentro. Aquí está, surface box. Nos pide un dominio. Que sería este. Nos pide una referencia de superficie, que es la que tenemos aquí al principio. Ya veis como me ha construido ya estas referencias que vamos a utilizar para transportar o transferir, mejor dicho, este cubo sobre la superficie. Vamos a darle más en U porque si no, se nos va a quedar un poco raro. Y por último, para que haya una aleatoriedad en la altura de estos cubos, esta cajita que hemos utilizado el list leg ahí en el número y el dominio en el rango, la conectamos a altura. Ahí lo veis. Es un grado ahí un poco raro porque, claro, aquí lo tengo puesto en 10. Lo que voy a hacer va a ser bajarlo. Y este vamos a ponerlo en números decimales y este también. Ya veis ahí, de esta manera puede ir cambiando y generando unas referencias más interesantes. Y por último lo que vamos a hacer va a ser convertir este cubo que está en Rhino a Grasshopper y utilizarlo de referencia para ponerlo sobre, estas referencias sobre la superficie. Geometría. Seleccionamos una geometría. Bonding Box. Bonding Box es un cubo que rodea el objeto que nosotros vayamos a utilizar de referencia. Miradlo, me meto aquí en Content y ya veis, se pone en verde, lo veis, está, digamos, conteniendo el cubo que tenemos de referencia. Por último, vamos a utilizar esta herramienta, que es el Box, el Morph Box, que lo que hace es que la forma la transfiere a, aquí lo veis, a estas referencias. Geometría sería la caja, la referencia sería la caja, la referencia sería el Bonding Box y por último nuestro objetivo sería todos estos cuadraditos que salen del Twisted Box, de esta salida. Va a tardar un poquito en cargar y ahí lo tenemos. Voy a quitar todo para que no lo, no se vea, o sea, para que se vea bien, perdón. Veis lo que ha generado, en mi opinión creo que es una geometría bastante interesante. Esto lo voy a apagar. He hecho una pieza muy sencillita, que es una alianza, pero se pueden generar otro tipo de geometrías, de piezas útiles para joyería, de, bueno, pendientes, sortijas, me parece bastante interesante. Por último lo vamos a vaquear. Ahí lo tenemos, vamos a apagar esto que ya nos hace falta. Y ya lo tenemos aquí. Esto sería en polisuperficies. Vamos a quitar esto, luego vamos, le vamos a dar un poquito de material, aquí tengo este. Pues este mismo lo vamos a utilizar. Y ahí lo veis. Creo que es una geometría bastante interesante. Voy a quitar, por ejemplo, por aquí un cubito, aquí otro. Vamos a ir quitando algunos para, bueno, darle otro toque. Y por último vamos a hacer un render. Le damos al render. Ya está aquí nuestro render. Y bueno, espero que os haya interesado. Y nos vemos en otro tutorial. Hasta luego. Le damos al render. Gracias por ver el video.